¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva cápsula de historia. Pues me encuentro hoy aquí en la calle de Madero, en la Ciudad de México, una de las calles más tradicionales de esta bella ciudad, porque es muy antigua, anteriormente se llamaba Calle de Plateros. Bueno, pues muchas cosas muy interesantes han ocurrido en esta calle, como en muchos sitios de esta enorme ciudad. Particularmente me quiero referir el día de hoy al acontecimiento que ocurrió en 1901, cuando el presidente Porfirio Díaz se encontraba gobernando al país. Podemos pensar que se encontraba en pleno apogeo, en plena madurez, el gobierno porfirista. Por esa razón es que sucede algo que va a molestar mucho al entonces presidente. Y esto es porque en esta calle de Madero, que antes se llamaba Plateros, de 1901, pues se va a llevar a cabo lo que se conoce como la primera fiesta homosexual de la que se tiene conocimiento históricamente hablando. Y reviste mucha importancia porque uno de los que estaban participando de esta fiesta pues era ni más ni menos que Ignacio de la Torre, el yerno de Porfirio Díaz que estaba casado con la hija mayor de este, Amada de la Torre, perdón, Amada Díaz. Bueno, pues los datos que obran pues en los archivos dicen que en un edificio, en una casa que se ubica en esta calle de Madero, antes Plateros, pues lo que va, se va a estar efectuando una fiesta en la que los vecinos se empiezan a quejar porque hay bastante ruido y este, pues va a venir miembros o elementos de la policía. Cuando ingresan a este sitio para darse cuenta que había una fiesta clandestina, pues se dan cuenta que solamente se encuentran hombres en ella y algunos de ellos estaban vestidos totalmente de mujeres. Entonces eran puros hombres, pero unos vestidos de mujer y haciendo el papel de mujeres. Hacen el cateo de la casa, se llevan prisioneros a todos y entre los que descubren, escondido dentro de un clóset, pues es nada menos que al yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre. Por eso en la actualidad se utiliza mucho esa expresión aquí en México de salir del clóset para referirse cuando alguien se declara públicamente homosexual. En referencia a que, pues, el yerno de Porfirio Díaz lo tienen que sacar del clóset donde se encontraba escondido, vestido de mujer. Se los llevan prisioneros a la prisión y le avisan al presidente del acontecimiento y pues ahí le informan que son 42 los detenidos. Dentro de esos 42 se encuentra Ignacio de la Torre. Cuando el general Porfirio Díaz se entera que ahí está su yerno, se molesta demasiado y entonces ordena que se deje libres a los que se pueda discretamente y que en la lista de detenidos aparezcan solamente 41. Es decir, no 42 porque de esa lista fue borrado su yerno Ignacio de la Torre. Por esa razón también es que en la actualidad, desde hace bastantes años, en México se les echa carrilla o una expresión como de burla o de broma a todos los hombres que cumplen 41 años para decir que están en una edad difícil en la que posiblemente pudieran cambiar de preferencia sexual, cosa que naturalmente no ocurre. Solamente es, pues, la tradición basada en este acontecimiento histórico pero que no tiene nada que ver con la realidad, ni mucho menos con la naturaleza humana. Entonces, Ignacio de la Torre, pues, es reprendido fuertemente por el general Porfirio Díaz y le ordena que no le comente nada de eso a su hija amada, aunque evidentemente, pues, sí se va a enterar todo México porque incluso salió en la prensa. Tú puedes conocer un poquito más e investigas en internet al respecto. Como un dato sobresaliente y que está muy de moda y que no quiero pecar, pues, de hacer quedar mal a ninguna persona, sobre todo hablando históricamente, pues, resulta que el general Emiliano Zapata, oriundo de Ananepuico, Morelos, pues, efectivamente, se rumoró en esa época de 1900 que sostenía una relación, pues, más allá de la amistad con Ignacio de la Torre, el general incómodo de Porfirio Díaz. Y esto es porque el general Emiliano Zapata, pues, era muy bueno para el manejo de los caballos, muy buen caballerango. Había trabajado en varias haciendas e Ignacio de la Torre, pues, lo contrata para trabajar con él en la hacienda, en su hacienda aquí, en la Ciudad de México. Y, bueno, pues, se sabe que pasaban largas temporadas ellos solos en la hacienda de Ignacio de la Torre. Y, bueno, pues, dado el acontecimiento que te platiqué del baile de los 41, donde estuvo Ignacio de la Torre, la misma esposa de él, pues, sospechaba fuertemente de que efectivamente, pues, era homosexual. Hay un testimonio en el diario de Amada Díaz, la esposa de Ignacio, en donde dice que en una ocasión, pues, llega ella de imprevisto a la hacienda y descubre ahí, ella dice textualmente sus palabras del diario, los descubre a Emiliano Zapata y a su esposo Ignacio de la Torre, revolcándose. Bueno, pues, ahí está un testimonio. Y me acordé ahorita que hablé de este episodio también aquí en la calle de Amadero. Tiene que ver también con Ignacio de la Torre y con Emiliano Zapata, a propósito de una pintura que hace algunos meses estuvo presentándose aquí en esta ciudad. Bueno, pues, espero que te haya sido interesante esta información histórica, que cuando visitas esta ciudad y recorras esta calle, pues, te acuerdes de que hay mucha historia en estas paredes. El tiempo las ha revestido de diferentes apariencias, pero que guarda muchos episodios históricos. Ahora sí, como dicen las abuelitas, si estas calles de la Ciudad de México hablaran, ¿qué no contarían? Te doy a continuación la tercera pista de nuestra dinámica de premiación. La tercera pista consiste en la letra R. La letra R es la tercera pista de nuestro concurso. No olvides darle like, compartir con tus conocidos y amistades y estar pendiente de una nueva cápsula de historia. Hasta pronto. ¡Gracias!